En intrusos contaron que Pampita volvió a encontrarse con Pico Mónaco el miércoles por la noche, en el festejo de cumpleaños de la DJ Puli de María, íntima amiga de la top que tuvo lugar en el espacio microteatro y al que asistió su ex. Mientras los panelistas especulaban con que este nuevo encuentro, vale recordar que días atrás Pampita reconoció que volvió a ver a Pico, podía tratarse de una reconciliación, Jorge Rial contó su hipótesis sobre la pareja. Voy a arriesgar una teoría, me van a matar. Creo que para Mónaco es más negocio, le gusta más, ser amigo con derecho de Pampita que ser pareja. A él le gusta más ser amigo con derechos, encontrarse y pasarla bien, que ser pareja, aseguró. Pero Marcela Tauro le retrucó, hoy no coincido. Hasta el Mundial de Rusia pasaba eso. Y ahora me parece que le pasa eso a ella y él está más enganchadito. En ese momento, Kido Zafora acotó, se están preparando para el verano, Punta del Este es muy importante para ellos, los eventos de los dos juntos garpan. Punto. Pero el remate quedó a cargo de Rial, quien se despachó con una conclusión hot sobre Pico y Pampita, debe haber buen sexo entre ellos para mí es eso, sentenció sin dudar. ¡Gracias!